hola qué tal a todos aquí jesús y en este vídeo te voy a mostrar cómo ganar 5 dólares gratis con tu teléfono móvil bien vamos directamente aquí mi pantalla y antes de seguir te invito a que le des clic al botón de abajo que dice suscribirte y activen las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que estoy subiendo de forma diaria bien ahora sí vamos directamente con el método y tú vas a buscar así exactamente tal y como ves en mi pantalla vas a buscar así te lo voy a poner en zoom para que lo pueda ver mejor neobux n o b u x así tal y como lo ves así lo buscas y le das clic al primer link asegúrate que el primer link sea triple doble punto neobux puntocom a ese link le das clic bien le das clic y te va a aparecer eso no veo books gana dinero ahora viendo anuncios regreso es una forma muy fácil de ganar ingresos no que simplemente ver anuncios ahora bien tú le vas a dar clic en esta parte superior derecha que dice regístrese ahí le das clic para registrarte le das clic ahí y te va a aparecer esto bien ahora aquí dice no número de usuario vas a colocar tu número de usuario vas a crear una contraseña confirma su contraseña creada pones su correo electrónico pones tú un referente eso no es necesario que lo pongas pero es importante es importante que tú al tú registrarte si eres una persona que ya se registró en esta página en los comentarios punto link de referente punto link de referente para que otras personas lo usen y si tú eres una persona que recién está viendo este vídeo de recién conoces esta página tú al hacer esto al crear tu nombre de usuario tu contraseña y todo esto en lo que es referente es un código ese código coloca un código que a veces los comentarios y en los comentarios han colocado personas un código de referente coloca ese mismo código para que así yo de ayudes a un compañero tuyo también mente no y yo no voy a dejar ningún código de referente esto entre ustedes ayúdense no tú cuando te crees una cuenta te van a dar un código de referente coló con los comentarios y si eres una persona que recién se lo va a crear utiliza un código de referente que esto no te quita nada ni no tiene nada o sea más bien es una ayuda que tú das así que hay bien siendo ustedes y coloquen aquí sus números de referente bien aquí te vas a colocar tu año de nacimiento este código de verificación para que esta empresa sepa que eres una persona real para que no crea que eres un robot simplemente colocas por ejemplo en mi caso sería te ams lo colocas así tal y como lo ves más importante que marques aquí los dos checks marcas marcas y le vas a dar clic en continuar ahora yo no haré una pestaña voy a poner por ejemplo de books que es no para que veas que es aquí mira esto es lo que me dice según google según google me dice esto no books es una página ptc ptc que es pay to click o sea que gana dinero por hacer clics no en la que principalmente se gana dinero viendo anuncios simplemente le das clic sale el anuncio ya ganaste dinero así de fácil así de sencillo y que lleva pagando desde el 2007 no esta página web está pagando de hace ya varios años desde el 2007 y muchos usuarios piensan que se gana poco dinero pero no saben que ofrecen más de una manera de generar ingresos y con un buen plan se puede sacar grandes beneficios y si vas a hablar poco como te dije no como yo tenía al principio del vídeo te dije vas a ganar 5 dólares es una combinación te voy a mostrar si exactamente como tú vas a hacer bien tú simplemente sigues con registro llenas como los datos como te explicado llenas el registro una vez terminado importante el check no te olvides importante el check y le vas a dar clic en continuar una vez que tú le des clic en continuar te va a aparecer esto dice hemos enviado un correo de confirmación a la dirección de correo electrónico que nos indicó por favor comprobar su correo electrónico y copia y pegue el código bien tú simplemente te vas a tu correo electrónico por ejemplo este es mi yo estoy entrando aquí mi bandeja de entrada y mandado este código este código que mandado yo lo voy a botón derecho lo seleccionó un botón derecho copiar y voy a entrar acá y aquí voy a pegar el código botón derecho pegar listo pegas el código que te enviaron a tu correo electrónico y aquí en código de validación simplemente colocas las letras que te dicen acá por ejemplo pondrías h mk y no simplemente colocas eso y le das clic en terminar registro así de sencillo una que termine el registro te va a salir esto ese es tu panel te va a aparecer tu panel acá y en una escritura es en tu panel aquí hay otras formas aparte de ver anuncios que puedes ganar ingresos no como puedes ver por ejemplo hay encuestas juegos no pero bien aquí nos estamos entrando en una manera que es muy muy fácil extremadamente fácil que es ganar dinero viendo anuncios así que tú le vas a dar clic aquí donde dice ver anuncios le explica y te va a aparecer esto ahora aquí simplemente te van a aparecer los anuncios tú simplemente le das clic te sale el anuncio y ya ganaste dinero así de sencillo no para te van a pagar centavos te van a pagar si pocos centavos centavos de dólares te van a pagar y una vez que tú termines de hacer clics ir viendo los anuncios y ganes dinero otro día nuevamente ingresas y te van a aparecer otros anuncios nuevamente le das clic lo miras y ya ganaste dinero incluso no es necesario ni ver los anuncios simplemente le das clic te va a salir el anuncio puedes voltearte y no verlo y ya ganaste dinero no así de sencillo ahora bien aquí vas a ganar seis centavos vas a ganar pocos centavos de dólares pero de poco a poco es muy fácil que aquí tú logres dos dólares simplemente dos dólares ahora yo te dije cinco si te dije cinco dólares pero bien ahora aquí imagínate que de centavitos en centavos logres dos dólares que fácilmente eso logra dos dólares y ahora lo que tú vas a hacer es va a salir otra página va a salir otra pestaña y en esta otra pestaña vas a buscar así como es en mi pantalla lo voy a poner en zoom para que lo puedas ver mejor sur bueno lo se escribe surbe time punto y así se escribe simplemente escribes así como lo ves y le das clic al primer enlace pero asegúrate que sea surbe time sur time punto yo no punto com no punto net no punto urg tiene que ser punto y o así tal y como lo ves y le das clic a este primer enlace y te va a parecer esto no obtenga una recompensa instantánea con un dólar por cada encuesta que complete y aquí por cada encuesta que tuvieras vas a ganar un dólar por cada encuesta ahora bien aquí te van a dar diferentes encuestas te van a llegar hay personas que le llegan varias encuestas y ganar un dólar un dolor un dolor un dolor un dolor un dolar varios dólares hay personas que llegan esto y dicen que me llegaron solamente dos encuestas simplemente me llegaron tres encuestas o me llegó una encuesta y después de acá un tiempo de una semana me llegó otra una encuesta o sea se gana muy poco dinero ya te voy a mostrar una forma en la que tú vas a hacer para que te lleguen más encuestas porque está esta página sur time no todos les envían muchas encuestas hay personas que le envían muchas encuestas hay personas a que le envían muy muy pocas encuestas no pero te voy a mostrar una forma en la que tú puedes hacer para recibir muchas encuestas y puedas generar ingresos ahora en la primera página que te mostré fácilmente de centavo en centavo logras dos dólares ahora en esta página imagínate que sólo te lleguen tres encuestas ganas tres dólares tres dólares más dos dólares ya están cinco dólares incluso puedes ganar más más aquí estoy siendo muy conservador decirte cinco dólares imagínate que te lleguen 10 encuestas ganarías 10 dólares no y con la forma que yo te voy a decir cómo hacer para que te lleguen más encuestas no porque si lo haces de la forma incorrecta simplemente te va a llegar una dos o hasta tres encuestas pero eso no es la idea la idea es que te lleguen más encuestas así que te voy a mostrar qué es lo que tú debes de hacer bien para esto simplemente vas a registrarte con tu facebook con tu cuenta de google o con tu cuenta de twitter o con tu correo electrónico si tú lo haces con tu correo electrónico puedes tu email tu hotmail el correo que tengas le das cheque acá importante que pongas el cheque aquí marcado y le das clic en empieza ya una vez que tú le das clic y empieza ya te va a parecer esto ha llegado el momento de conocerle y enviarles sobre las mejores encuestas bien dice que te va a tardar unos minutos unos ocho minutos tú le vas a dar clic aquí en empezar ya y te van a hacer unas preguntas por favor indígena su fecha de nacimiento bien ahora importante acá esto es importante si tú lo estás haciendo y tú eres una persona imagínate si eres una persona que es menor de edad tienes 15 años tienes 16 años o eres una persona que por ejemplo no no compra por ejemplo no va al supermercado a comprar comidas a mercar no eres una persona que generalmente compra cosas por internet no le gusta hacer compras o no que no le guste simplemente no constantemente hace compras o ese tipo de cosas si eres una persona que así que no hace compras no eres mucho hacer compras que eres menor de edad que no gastas que gastas poco de dinero o incluso no gastas o eres este tipo de personas o eres una ama de casa que tal vez este no no tiene muchos gastos quizás seguramente el papá es el que tiene bueno yo que sé pero si eres una persona que en sí lo que engloba es una persona que no tiene una capacidad económica seguro para comprar al supermercado o no está constantemente haciendo compras o ese tipo de cosas no llenes a la encuesta no no lo llenes con información si eres una persona como te estoy describiendo ahora mismo llena la información pero con una persona que haga compras por internet o que haga compras en supermercado o que incluso tenga hijos o una persona que tenga gastos en sí engloba eso tiene que ser una persona que tenga gastos ya sea que compre por internet que vaya al supermercado hacer compras o que tenga hijos no que esté gastando en ellos no pero en sí tiene que ser un perfil de una persona que tiene gastos si tú una persona que tiene gastos completa los verdaderamente con tus datos puntos datos reales puntual pero si eres una persona que no hace muchos gastos o que tiene pocos gastos o no tienen nada de gastos de esa información pero no con tus datos llénalo con yo que sé con un amigo que sepas que sí o con tu padre o con tu tío o con una persona que sepas que que gasta no que tiene gastos porque acá es sobre time es una empresa a la que muchas empresas le pagan bastante dinero para que le den información valiosa y es sobre time le envía encuestas a personas que tienen capacidad económica que tienen gastos para esa información enviarla a las empresas que le pagan así que la surta y le interesa a personas le interesa enviarle encuestas a personas que tienen gastos personas que tal vez son menores de edad o personas que tienen muy pocos gastos o que no cumplen no son personas de gastar le va a enviar muy pocas encuestas le enviar una o dos que quizá en una semana también una o dos no así te va a enviar casi nada así que tiene muy importante que ser un perfil de una persona que tiene gastos así que si tienes gastos hazlo con tu perfil y si no no lo vas con tus datos hazlo con una persona que sepas que sí está gastando me va a mí simplemente con pones tú la fecha de nacimiento ya sea tuyo de la persona que tú estés haciendo luego aquí vas a colocar no el género es mujer o no es mujer o hombre le das clic en siguiente acuérdate por ejemplo aquí estamos acá tuvieras la fecha de nacimiento le das clic aquí en siguiente luego de aparecer la segunda pregunta es usted hombre mujer le das clic en siguiente luego te va a aparecer tercera pregunta cómo le gustaría ser recompensado tú eliges no por amazon por paypal coinves no o más tarde le das clic en siguiente y te van a preguntar incluso te van a preguntar a qué te dedicas cuál es tu trabajo no porque si tú eres un estudiante por ejemplo a esta empresa no le interesa mucho los estudiantes te va a llegar una encuesta que hice en una semana y la otra semana quizá una la otra semana nada en otra semana una casi nada te va a llegar así que es importante que lo hagas con datos de una persona o si eres tú o otra persona pero que ya tiene gastos o que es un profesional o que tenga un negocio yo que sé pero que tenga gastos no así y aquí fácilmente logras mucho más que tres dólares no en la primera página de centavo centavo logras dos dólares como te dije fácilmente dos dólares y en esta página es muy fácil tener tres dólares porque por cada encuesta te van a pagar un dólar y así fácilmente llegas a los cinco e incluso más de cinco dólares bien hasta aquí fue este vídeo si te gustó te agradecería mucho que lees un like y como siempre nos estamos viendo en otro vídeo